de la ciudad de Bogotá. Nos encontramos en la Plaza Lourdes. Hasta aquí llegó la marcha que empezó desde el Parque Nacional, avanzó sobre la Carrera Séptima para llegar posteriormente a la Plaza de Lourdes, ubicada en el noroccidente de la capital colombiana. Hoy las autoridades distritales celebran el Día del Feminicidio, precisamente en conmemoración al asesinato de la pequeña Juliana Zamboni. Sí, sí. Según las autoridades, más de 700 mujeres han sido asesinadas de manera violenta en el país. Este ojo morado que ustedes ven es una referencia, pero cada 10 minutos en la ciudad de Bogotá hay mujeres que sufren agresión física por parte de sus parejas o sus desparejas sentimentales. Así que ni una más producto de la violencia. Las estadísticas indican que en Bogotá se han registrado 75 casos de feminicidio en lo corrido de este año. Es decir, uno de cada 10 asesinatos de mujeres en el país se registra en la capital colombiana. Este año en particular vamos a una reducción de menos el 13% de feminicidios en Bogotá, pero nos queremos vivas, no queremos mujeres afectadas por la violencia en Bogotá. Ni una más las queremos vivas. Con lemas como estos, la ciudadanía rechaza y exige a la justicia endurecer las penas contra este tipo de delitos. Actualmente el responsable del atroz crimen de la menor se encuentra recluido en una cárcel de Valledupar, cumpliendo una condena de 60 años de prisión. Sus hermanos también adelantan procesos judiciales por presuntamente ser partícipes de los delitos. Wilmer Burbano, Cable Noticias.